A ver, como estamos lamentablemente en una época en que todo hay que explicarlo, ¿no? Siempre va a venir, bueno, nada más tenías un lado de la historia. Pues sí, tengo el lado de las víctimas, igual que pasa con los cubanos. Cuando tenemos el tema de Cuba, no, pues tengo el lado. Aquí hay que tener claro quién es la víctima y quién es el victimario. Y la víctima es Israel, sin dudas de ninguna clase. Y ahora la reacción usada como justificación, es que ni siquiera han llegado ahí, ¿no? Bueno, luego, fíjate los personajes que han reaccionado a favor de los terroristas. El régimen castrista, Petro, que es un tipo cada vez más vergonzoso. Andrés Manuel López Obrador, que el pobre debería, no sé, prohibirle hablar. La gente de Podemos, Evo Morales, la nefasta líder de su mar en España. Boric, el de Chile, la Lali Lu, que no, pero al final no sé cuánto. Toda esa izquierda que quiere pasar por vegetarianes, que es muy carnívora en el fondo. Entonces, hago la justificación no pedida, pero ¿por qué? Yo no tengo absolutamente claro quién es la víctima y quién es el victimario acá. Y además, que es otro tema que hemos tocado, yo sé que Juan quería aportar, Israel es la única democracia de esa región rodeada de autocracias y de dictaduras. Y detrás de todo esto hay un enfrentamiento entre esas dictaduras y esa democracia. Y hay tanta ignorancia. Cuando tú le dices a alguien, y le estábamos hablando en la radio, pues hay árabes israelíes. Hay árabes que tienen asientos y escaños en el parlamento israelí. Cosa que no ocurre del otro lado de la cerca, ni jugando, ni jugando. Entonces, hago esa aclaración. Juan, director de la Universidad de Tel Aviv, quiere... Bien, primero, utilizando lo que tú decías, sabes muy claro quién es la víctima y quién es el victimario. De acá a una semana, el victimario va a ser el mismo. Es jamás. Las víctimas no van a ser israelíes, van a ser palestinos. Pero el victimario acá sigue siendo jamás. Lo que pasó y lo que va a pasar en los próximos días es responsabilidad de jamás. Y cuando veamos las imágenes de los civiles y de la gente que va a morir en la franja de Gaza, no nos olvidemos. El victimario es jamás y sigue siendo jamás. Israel tiene todo el derecho, amparado por la ley internacional, de salir a responder en la madera que pueda garantizar la seguridad de sus habitantes. Y esta vez, el gobierno lo dijo claramente y la oposición está totalmente... Se va apoyando la elección del gobierno. Se van a tomar medidas que fueron impensables antes. Gaza no va a ser lo mismo en unos días de lo que era hasta el viernes. La relación que va a existir entre la población en Gaza y el resto del mundo no va a ser la misma la semana que viene. Nos tiene que quedar muy claro. Ahora, lo que tú decías, el otro lado o la posición pro-palestina. Si uno es pro-palestino puede estar a favor de la paz o el entendimiento entre los pueblos que me parece noble. No puede estar a favor de jamás. El jamás no tiene un ápice de interés en llegar a resolver el conflicto palestino. ¿Por qué? Porque el jamás es una organización ideológica, religiosa, con un modelo de ver el mundo que precede al concepto del Estado Nacional. El jamás lo que es, es un sector, un brazo de la hermandad musulmana que lo que pretende es la recreación del califato donde exista como ley la ley islámica, la sharia. No hay concepto de Estado en esa concepción del mundo. No existe la idea de un Estado Nacional. El Estado Nacional es moderno, es muy posterior. El jamás lo que quiere es reinstaurar ese califato islámico donde la ley islámica maneje las relaciones, donde no hay posibilidad de igualdad entre hombres y mujeres, donde no existe la democracia. ¿Por qué no hay elecciones? ¿Por qué no existe el concepto de la democracia? ¿Por qué no hay libertad de prensa? ¿Por qué no existe la posibilidad de libertad de prensa? Estamos hablando de una concepción absolutamente dictatorial, brutal, retógrada y por eso lo repito, si tú estás a favor del Estado palestino, no puedes estar a favor del jamás. Lo que vemos es, y volviendo a tu pregunta anterior, es antisemitas que se disfrazan de pro-palestinos para salir a hablar en las redes y hacer eventos de este tema.